Amigos, bienvenidos a una edición más de conversando con por el simple hecho de hablar de un tema interesante con alguien. El día de hoy estoy con Mari Carmen Farfán. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy contenta de estar ahora por este medio y bueno, pues la verdad es que siempre es un placer estar platicando contigo. Hay tantas y tantas charlas que hemos tenido vía telefónica y hoy es la primera vez que nos vemos en este medio. Ya nos conocemos anteriormente, pero nos vemos ahora sí frente a frente en video. Y para celebrar el lanzamiento de tu primer libro, que es obviamente muy, muy meritorio, porque tú siempre has apoyado y fomentado la lectura y parece increíble que ahora además sumes un libro, ¿no? La producción de un libro. Le sigues sumando esta dinámica de la promoción de la lectura. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se llama tu libro. Sí, pues la verdad ya estoy muy contenta porque sí ya había sido un trabajo de varios años de estar entre que si se publica o no se publica y cosas por el estilo. Y bueno, pues por fin se vio materializado y pues se los presento. Se llama El estigma de la flor. Es un cuadernillo, trae diferentes textos que he estado escribiendo durante este tiempo. La verdad es que no me puedo llamar como una escritora que soy como muy prolífica, pero sí creo que cada uno de los cuentos que están en este cuadernillo pues va teniendo una importancia en este recorrido de narración que he tenido, en este tiempo de narrador oral, de cuentacuentos, ha representado algo importante y bueno, pues quería ya dejar las hojas sueltas y presentar, tener una publicación, tener una publicación, poderla compartir y llegar a diferentes espacios también. La verdad es que a mí se me hace como muy importante la promoción de la lectura porque creo que por medio de esta podemos generar este otro tipo de pensamientos, compartir otro tipo de pensamientos y bueno, la verdad es que en este tiempo de narradora oral había estado pues utilizando a diversas autoras y autores de diferentes cuentos y pues ahora dije, creo que también tengo algo que decir y me gustaría pues ponerlo a consideración del público, que quien esté interesado, interesado en leerlo pues pueda llegar un poquito también de lo que pienso y de lo que he venido captando de diferentes momentos y todo eso, entonces por eso estoy contenta de que ahora esté la publicación del Estigma de la Flor. Este, es un compendio de varias historias, de cuentos y también de algunas minificciones, este, que bueno, pues son, son también cuentos cortos, ¿no? De repente he visto que hay como una deficiencia en leer historias muy largas y también la propuesta es esa, ¿no? Este, entregar textos ligeros, este, o sea que en un ratito ya, ya, ya pudiste leer o conocer una nueva historia y pues eso, de eso se trata básicamente el libro. Sí, es muy, muy adaptado a las necesidades de la gente, ¿no? Ahora no tenemos tanto tiempo desafortunadamente, aunque quisiéramos a veces hacernos tiempo, no, no, no tenemos, ¿no? Lo vemos ahora en las, en las series, ¿no? Son, son más tiempos aún, inclusive, ¿no? En lo audiovisual cada vez ya todo es más corto. Y ahora tenemos esta oportunidad de estos relatos, de estas minificciones, de estos cuentos, que son muy breves, muy fáciles de leer, pero ¿de qué tratan? ¿Cuáles son los temas principales que abordan tus historias? Pues fíjate que aquí también en, en los agradecimientos que pongo en el libro, este, le doy gracias también, pues a muchas tías, amigas, este, en general, eh, bastantes mujeres que han acompañado este camino de vida, y creo que es, en cada una de las historias tienen ciertos guiños, ¿no? A, a familiares, a, a, a abuelas, ¿no? Este, a personas que, que me han contado, relatado alguna cuestión, y que yo lo he llevado más bien como a la ficción. Con mi familia materna, del lado de mi mamá, mi abuela, este capoblana. Y entonces, eh, pues desde ahí comienzan algunas historias, ¿no? Algunas historias de, por ejemplo, pues, este, uno de los primeros cuentos que tengo se llama Florecita, y habla, eh, también de, pues esta problemática que existe aún en el país, desafortunadamente, y no nada más en, en ciertos lugares, porque pensamos que el, el matrimonio infantil, o casar a niños, o que niñas, este, de, pues, este, ya se incorporen a una vida adulta, ¿no? O de pareja, pues, pareciera que todavía solamente está sucediendo en ciertos lugares, este, o sea, a lo mejor más alejados de la capital y todo eso, pero, pues, tampoco es cierto, ¿no? Es una problemática que, que está constantemente en diferentes lugares de la república, y, bueno, pues, lo quise centrar justamente más o menos en la, en, en la Sierra Mixteca, ¿no? En esta ciudad de Chéotla de Tapia imaginariamente, que para mí ha sido como, como regresar un poco también a las raíces de la abuela, ¿no? De, de mi mamá, de, de mis tías, y situarla también, pues, en, en ese tipo de, de dinámicas que se tenían en X tiempo y que todavía siguen a pesar de los años, ¿no? Entonces, bueno, pues, son historias que van cuestionando, pues, la, la construcción de vida de diferentes mujeres en diferentes edades, este, que, que de, en algún momento plantean historias diferentes, ¿no? Este, no quiero decir que con eso estoy descubriendo como el hilo negro de, de la vida de las mujeres, pero sí me gustaría, me gusta más bien plantear, este, en esto protagonistas diferentes a las que de repente han estereotipado historias hegemónicas, ¿no? Como de la literatura, así como, como una Roma y Julieta, ¿no? Donde Julieta es, este, demasiado, pues, pues, hasta cierto punto sumisa, ¿no? Este, entregada al amor y cosas por el estilo. Entonces, pues, aquí estoy tratando de, de dar un giro a esos, a esas historias hegemónicas, a poner a mujeres inteligentes, de protagonistas, ¿no? Este, que, que de alguna forma se rescatan entre ellas y, y se rescatan también por sí mismas. Un interesante propósito del libro, muy, muy actual con la temática que se está trabajando de, de mostrar una mujer diferente, autosuficiente, empoderada, pero también partiendo de una esencia de, de historias reales, ¿no? Porque también el, la figura de la mujer empoderada también tiene cierta ficción, ¿no? De repente nos cae, caemos nuevamente en estereotipar que es una mujer empoderada, pero tantas historias que, como tú dices, has recabado en familiares y que has llevado a la ficción, pero que muestran ese, ese sentido de reivindicar a la mujer en un papel, pues, muy, muy al estilo de la literatura feminista, en donde se presenta la mujer como un ser humano, con una historia que contar, sin tener que, que exagerarla, pero, pues, en un ambiente obviamente ficticio, pero que, cuyo centro, pues, es, esa, esa, esa visión de la mujer al natural, ¿no? Sí, me encantó como lo dijiste, porque efectivamente, este, de repente tenemos un estereotipo de la mujer empoderada, ¿no? Entonces, si la imaginamos solamente a lo mejor empresaria o, no sé, dueña y empoderada de su cuerpo y de su tiempo y cosas por el estilo, y bueno, pues, sí, en este, de, en este cuadernillo, pues, también se plantea más bien a la mujer que también está haciendo trabajo comunitario, ¿no? A las mujeres que, que, que han aportado, ¿no? A la, a la sociedad de diferente forma, este, a lo mejor hasta con la su experiencia y todo eso. Entonces, sí, este, es hasta cierto punto también hablar de que en algún momento, este, pues, somos presas un poco de la cuestión histórica, ¿no? Y, y también de la cuestión social y de nuestras familias, de nuestros contextos. Pero, bueno, como en algún momento, por alguna razón llega algo que te hace, te hace cambiar, ¿no? Te hace ver una nueva perspectiva y cambiar de rumbo y, y hasta afrontar nuevos retos. Entonces, pues, sí, la verdad es que, eh, me ha, me ha dejado, este, satisfecha esta publicación que me, me acompaña la editorial El viaje y el camino que, eh, mi editor es el, el escritor Diego Velázquez Betancourt, que, bueno, él también es escritor y ha, ha, ha acompañado el trabajo de editorial, ¿no? De, de libro, este, y pues, bueno, la verdad es que también quería por aventarse ahí un ratito conmigo de estar, este, trabajando algunos textos y, y bueno, pues, apoyando también desde esa, desde ese punto. Y, bueno, pues. ¿Quién es el, el lector ideal de, de, de este, de este libro? ¿A quién, a quién pretendes llegar? ¿Solo mujeres, hombres, eh, adolescentes? ¿A quién está dirigido este libro pensando en, en un lector ideal? Este, bueno, pues, a mí me gustaría que sí llegara a partir de, de la adolescencia, ¿no? Creo que también justamente en, en, en algunas cuestiones de lectura o hasta taller, en, 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 en la escuela, ¿no? Que nos dejan leer cosas de taller, de lectura y redacción, pues, hay veces que no sabemos ni siquiera qué cosa estamos leyendo o nos sugieren los mismos autores, los mismos bestsellers, ¿no? Este, entonces me gustaría muchísimo que, bueno, pues, sí, entrara desde, a lo mejor, por ahí de la etapa prepa, universidad, y no creo que escribir sobre mujeres, este, sea como específico para que solamente lo lean mujeres, este, de hecho, por ejemplo, lo comentabas, este, podría llamarse de escritura feminista, pero no es como que estoy hablando de feminismo, este, así, explícitamente, ¿no? Creo que me gustaría que fuera una publicación que aperturara la lectura tanto para hombres como mujeres, porque creo que también durante mucho tiempo las mujeres hemos leído sobre historias de hombres, ¿no? Creo que también es como esta parte importante que también, pues, tanto hombres como mujeres lean acerca de mujeres y, y este, y pues me, me interesaría mucho, ¿no? También, pues, recibir a lo mejor comentarios de hombres que, que opinan acerca de este tipo de textos, entonces, bueno, centrarla en cien, en personas, este, adultas, ¿no? Este no es una publicación propiamente para niños y niñas, o este, pero bueno, en, se sugiere más como para personas adultas y hombres y mujeres. Sí, por, por los temas, ¿no? Y para poderse disfrutar. Y además, es una excelente oportunidad para acercarnos a, a la literatura feminista, que como bien dijiste, pues, a veces también no, no conocemos bien de qué se trata y simplemente la literatura feminista tiene a la mujer como centro de la historia, sin más ni menos, ¿no? Este, y es importante porque a veces tenemos muchas historias construidas sobre hombres, ¿no? Y en este caso, pues, es interesante, pues, leer una historia cuyo centro, pues, es la, la mujer misma, ¿no? Ahora, una de las preguntas más importantes de, de esta entrevista, por supuesto, y sería, ¿cuándo sale la película del libro? Ah, es cierto, oye, este, ¿dónde se vende? ¿Dónde lo podemos comprar? Próximamente. Es la, la importante, ¿no? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se compra? Pues, mira, este, dentro de la página de El viaje y el camino está la opción de poderlo comprar online, este, también, bueno, con estas aplicaciones que ya hay en el internet y en los teléfonos, pues, ya es como muy fácil bajarlo, este, está en un costo bastante económico, está, creo que, por ahí como 40 pesitos, este, para que lo puedan bajar y tener en su celular, y bueno, el libro, el físico, también se puede pedir dentro de la página, pero, pues, espero estar haciendo algunas presentaciones en diferentes lugares de, pues, tanto del estado, como espero que en algunos otros lugares, este, fuera de, entonces, pues, esa sería la cuestión, o sea, estar, este, a lo mejor pendiente en mis redes sociales, de dónde voy a estar presentándome, casi todas las presentaciones que tengo planeadas están acompañadas de la narración de algunos cuentos míos, y también de otras personas, entonces, me gustaría ofrecer eso, ¿no? Este, lo que vengo haciendo de narrar otras historias, y además incluir alguna de mis historias, pues, para que también las escuchen, y este, y hacer ese trabajo de difusión, ¿no? Que, que, que se ha venido haciendo desde ya algunos años atrás. Entonces, este, puede hacerle la cuestión que estuvieran como pendientes de las redes sociales, de mis redes sociales, este, y que, pues, por ahí pudieran hacer su, su encargo superior del, del cuadernillo, del libro, y, este, o desde la página de la editorial, elviajeyelcamino.com. Así se llama, elviajeyelcamino.com, así le damos clic y ahí ya nos aparece el, el libro para comprarlo de forma digital, o, este, solicitarlo de forma impresa. Y muy interesante los, los, las fechas, ¿no? De estos eventos, porque obviamente son, son eventos, como tú siempre lo has organizado, muy culturales, ¿no? No solamente vas a estar tú, que bueno, pues, estar contigo, escucharte a ti, leer tus propios textos, pues, obviamente es padrísimo, como con cualquier autor que vas, y pues no es lo mismo leerlo, que escucharlo del propio autor y tener la oportunidad de interactuar con él. Pero además le sumas a otro equipo de personas que le dan como esta parte más compleja al, al evento y muchísimo más exquisita. Pero, ¿cuáles serían tus redes sociales? ¿Cómo, cómo te buscamos? Pues, eh, tengo ahora una página que se llama Maricarmen Farfán Cuenta Historias en Facebook. Y bueno, y mi Facebook personal es Maricarmen Farfán Legante. También estoy, este, en Instagram, este, como, mira, todo el tiempo utilizo mi nombre específicamente. Entonces, bueno, casi en, en todas las redes sociales me pueden encontrar así, este, como Maricarmen Farfán Legante. Entonces, ahí sería la opción. La opción para que la puedan encontrar. Oye, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Conversando con, me encantó esta presentación que nos haces del libro. Y, ¿qué te parece si nos despedimos con un fragmentito? No, no todo el cuento, pero para que esta experiencia que estamos, eh, presumiendo. Bueno, uno pequeñito, pequeñito. Claro, un fragmentito, claro. Puede ser, este, se llama Rutina. Ok. Dice, él escribía un enigma cada mañana y lo dejaba bajo su almohada. Ella, al despertar, lo leía y lo pensaba durante el día. Él, al llegar la noche, le sonreía con expectativa. Ella siempre tenía una respuesta que susurrarle al oído. Era un juego cómplice que compartían. Cuando él dormía, ella, con un trocito de hilo, enmarañaba la mitad del sueño que él terminaría por complicar al amanecer. ¡Órale! Ahí está. Un texto es una rutina, sí, un amoroso. Muy bien, ahí está. Oye, pues, la invitación abierta para que regreses a, a este espacio. Cuando tengas ya, a lo mejor, un calendario de fechas para que nos las puedas compartir para que sepamos cómo va a estar tu turno. Yo dije que de fotos, dije, ya de fotos también. Nunca la he visto. Claro. No, y nos puedas compartir, ¿no? Y también sabes que, este, leemos uno a lo mejor y nos lo explicas en este espacio y estaría padrísimo para que podamos conocer un poquito cómo va a estar la, la dinámica. Claro que sí, estaría muy, muy a gusto de regresar y pues siempre es un placer estar platicando contigo, como te decía. También recordar que, pues, siempre desde, desde hace tiempo que nos conocemos, pues, este, ha sido también una parte fundamental en esta cuestión de escribir, de la lectura, de la crónica y esas cosas que hemos compartido juntos. Muchas gracias. Podríamos adelantar que hay una historia mía en el libro, si no, o para el segundo. Para la segunda edición. Ah, perfecto. Entonces, bueno, todos vos lo compraré para leerlo. Pues, muchísimas gracias, Maricarmen. Gracias, Daniel. Muchos saludos a todo el auditorio. Y gracias a ustedes por haberle dado clic en la entrevista. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos vemos en la siguiente edición.